Está con nosotros María Elena Martínez, representante del Sindicato de Judiciales, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Judiciales de Santa Fe. Obviamente es la persona que referencia el sector aquí en Rafaela. María Elena, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Atravesando una situación difícil los trabajadores judiciales de Rafaela, ¿verdad? Sí, de toda la provincia. Una situación complicada que empezó... Bueno, se ha visibilizado mucho en este último tiempo porque intensificamos los reclamos por un tema que es fundamental para nosotros, que es la carrera judicial, pero que tiene que ver también con el ingreso de personal, a lo que se le ha sumado ahora la deuda de unos retroactivos salariales del mes de mayo, desde mayo hasta agosto. ¿Cómo se definen los sueldos de los judiciales? Nosotros tenemos una ley que está vigente desde el año 94, que por ahí se conoce más como la ley de enganche, pero que es una ley que tenía todos los poderes judiciales de todo el país. Era una ley que incluía a todos los judiciales del país, se definían los sueldos en la Corte Suprema de la Nación y todos los judiciales, sin importar en qué provincia trabajaran, tenían el mismo sueldo. Correcto. Aunque tuvieran distinta dependencia, digamos. Exacto. Estaba considerada como una de las leyes más justas porque es la que realmente garantiza que a igual trabajo se reciba igual remuneración. En los 90 se perdió esa ley. Después de varias luchas, muchas provincias no pudieron recuperarla. Nosotros sí, en el segundo gobierno de Reutam en el año 94, con algunas modificaciones porque bajó un poco el piso, pero bueno, pudimos recuperar la ley y eso hace que desde ese año, ya 30 años cumplió esa ley, no hayamos tenido conflictos salariales, todos los gobiernos la respetaron. Son aumentos que son muy similares a los del resto de la administración pública de la provincia, es decir, no son más elevados, pero que simplemente la diferencia es que nosotros no discutimos paritaria con el gobierno provincial. Exacto. Directamente llega, digamos, a... ¿Y qué es lo que incumplió el gobierno? Ahí vemos algunas de las protestas que hubo, asambleas y abrazos solidarios y demás. ¿Qué es lo que no cumplió el gobierno de la provincia? Los aumentos últimamente, este año, bueno, han variado, como están variando en todo el país y en los distintos gremios, por la situación que estamos atravesando, entonces están saliendo aumentos cada dos meses y por lo general siempre salen retroactivos, por ejemplo, hay un aumento que salió en el mes de julio en plena feria judicial nuestra, pero no todavía de Buenos Aires, que era retroactivo a mayo. Entonces el gobierno cumplió en el mes de agosto, pagó los salarios con el aumento, pero quedó pendiente el retroactivo de mayo, junio y proporcional de inicio. Y después volvió a salir un aumento en el mes de septiembre, que era retroactivo a julio, y por eso también cobramos en el mes de octubre el sueldo con el aumento, pero quedó pendiente el retroactivo de julio y agosto. Exacto. Así que en lo salarial esas deudas. Claro. Pero además de eso... Solo para los activos, porque eso es lo raro, los pasivos sí cobraron los retroactivos, o sea que no es que haya un desconocimiento del gobierno de que tiene que parar eso, pero bueno, es uno más de los conflictos que... Claro. Esa es la parte salarial. Ahora, en la parte de la carrera, que a ustedes les está preocupando mucho, ¿qué es lo que están reclamando? Para que se entienda, el mecanismo es... A nosotros nos designa el Poder Judicial la propuesta de la Corte. Es decir... ¿A cualquier empleado? A cualquiera. Todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa, personal de maestranza y servicio y los choferes. Y también ocurre lo mismo con los cargos de funcionarios que se obtienen a través de un concurso. Correcto. A partir de ahí ya interviene el Consejo de la Magistratura, todo lo que tiene que ver con jueces, fiscales... Exacto. Entonces, aquí no es que todos los años entra personal, porque sí, entra personal a cubrir vacante. Un ejemplo, se jubila un personal, ingresa un auxiliar por la categoría más baja y se produce una corrida, son siete categorías, se produce una corrida lógica en cada una de esas categorías para ir dejando el lugar. Exacto. Cada vez que ocurre eso, la Corte arma un expediente que incluye a toda la provincia, a cualquier dependencia de toda la provincia de Santa Fe y se cruza al Ejecutivo. Pasa por distintas oficinas, primero por justicia, no significa erogación, o sea que no hay partida presupuestaria en juego, porque se están cubriendo vacantes que ya existen. Y ese trámite demora más o menos dos, tres meses como máximo en volver a la Corte para que se produzca la jura de ese cargo. Desde que está este gobierno, no se ha firmado ninguno de esos expedientes. Es decir, que en lo que va del año 2024, no juró ningún empleado nuevo, pero tampoco ascendió ningún empleado. Hoy esos expedientes son... Que hay distintas responsabilidades, o sea, ¿por qué tiene un sentido la carrera judicial? Porque hoy entró un auxiliar, pero ese auxiliar dentro de algunos años va a tener otra responsabilidad que a lo mejor lo puede llevar a estar en un rango muy cercano a un juez, o digamos, no en el rango de la misma responsabilidad, sino como una parte importantísima dentro de lo que es el andamiaje de la justicia. Y de cada juzgado y de cada dependencia. Hoy son más de 120 expedientes, o sea que son más de... Ya estamos cercanos a 600 agentes en toda la provincia. Vos fijate que los chicos que tienen pendiente el ingreso, rindieron hace tres años. Hoy en Rafaela hay exámenes, arrancaron ayer, otra vez, porque los exámenes son cada tres años. Muchos de esos chicos se volvieron a presentar a Rendil, porque tienen miedo, porque tienen su nombramiento a la firma desde hace cinco meses, seis meses. Aquí en Rafaela, por ejemplo, hay tres secretarías que se concursaron y están pendientes de cubrir desde diciembre del año pasado. Claro. Secretarías. Secretarías. Digamos, ¿qué parte cumple dentro del juzgado? Y el secretario es el fedatario, es el que maneja el despacho diario del juzgado y además el jefe de personal. Es decir, tiene una función muy importante dentro del juzgado y son... Una es la Secretaría de Familia. Claro. La otra es una Secretaría de un juzgado civil y la otra es la del Registro Público de Comercio. Esos son de los expedientes más viejos, porque ese es de diciembre del año pasado. Tenemos expedientes de agosto, que no alcanzó a firmar el gobernador. Y hablar de cuando se crea un juzgado nuevo, cuando se crea, por ejemplo, aquí en Rafaela, se ha creado hace un par de años una sala nueva de la Cámara de Operaciones en lo Civil y Comercial, que también necesita su estructura de personal, ¿no? Bueno, esa sala no tiene ni secretario ni empleados. O sea, comparte los de la Sala 1. Claro. Porque, bueno, cuando se creó, se aprobó el proyecto de creación de la sala, solo preveía a los tres camaristas. El gobernador dice, no sé si esto está relacionado, que la Corte Suprema no le presenta un informe detallado de dónde tiene que ir cada empleado. ¿Esto es cierto o no es cierto? Están perfectamente detallados en los expedientes, donde se cubren las vacantes. A lo que hace por ahí, alusione al gobernador, es que quiere saber exactamente qué necesidades hay, sobre todo en los cargos de magistrados, que hoy también son muchísimos. ¿Más de 100 pueden ser que estén faltando? Y para fin de año, sí, por las jubilaciones, van a llegar a 90. Y a eso tenemos que sumarle más de 20 fiscales y otro tanto de defensores. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Rafaela. En Rafaela hay cuatro juzgados civiles, desde hace más de 30 años, con lo que creció la población en Rafaela, se siguen manteniendo esos cuatro juzgados. Hoy hay dos jueces solamente, que se tienen que hacer cargo de los cuatro juzgados, con lo que eso significa. Entonces, si hablamos de una justicia eficiente, de una justicia que tiene que trabajar, como el gobernador dice, que necesita la población santafesina, tenés que brindarlo de... No pueden dos jueces atender cuatro juzgados y también hacerse cargo a veces del juzgado de Tostado y del juzgado de San Cristóbal. En San Cristóbal falta una jueza desde la pandemia. Y en Tostado, desde hace dos años, porque falleció una jueza civil. Ahora se ha llamado a concurso, pero bueno, ya pasaron 10 meses de gobierno. Sí, sí, sí. Y además, el año pasado, cuando hubo jueces promovidos, hubo también la legislatura, que estaba dominada ya por el sector que hoy gobierna la provincia, los bajó a muchos candidatos. Ahora hay muchos nominados y hay, dentro de los que son los concursos para jueces, hay algunos que estaban octavo o noveno en el orden de mérito y pasaron a ser primero. Sí, porque cambió el reglamento del Consejo de la Magistratura, cosa que nosotros también observamos que nos parece totalmente ilógico y una barbaridad, porque si estamos hablando de eficiencia, de nuevo. Antes rendían un concurso para magistrado, para fiscal o defensor. Había un resultado en ese examen. Un orden de mérito. Con el que se hacía un orden de mérito en el que se sumaban los antecedentes objetivos que tenían que ver con la carrera de esa persona y los antecedentes de ese concurso. Más después, una audiencia pública. Eso armaba un orden de mérito y por lo general el gobernador mandaba los tres primeros lugares a la legislatura. Hoy ya no vamos a saber el resultado de esos exámenes, solamente vamos a saber si aprobó o no aprobó el examen. Y el orden se va a hacer por orden alfabético. Y de ahí el gobernador va a elegir quiénes son los que van a elegir a la legislatura. Pobre el que se llama, no sé, con Z el apellido que empiece. No vamos a saber quiénes son los mejores, no vamos a saber si van a ir los mejores. Y además hay declaraciones de ellos en relación a este tema de los tres camaristas que juraron la semana pasada, que dicen, bueno, si no cumplen con su cargo debidamente, bueno, será que nos equivocamos en elegir a la persona si no cumplen las expectativas. Eso es peligroso. Peligrosísimo, ¿no? Para nosotros. Peligrosísimo. Bueno, hubo una situación que se dio con los funcionarios que asistieron a la jura de estos camaristas, trabajadores del sindicato y demás. Hubo un escrache, digamos, público para estos funcionarios. Un momento bastante de tensión. Que generó algún repudio de parte del partido que gobierna la provincia, digamos, de la coalición partidaria. ¿Por qué, bueno, lo que siempre sucede? Se transforman en víctimas los funcionarios. Sí, nosotros organizamos una manifestación pacífica con carteles para hacer ver nuestro reclamo. Sabíamos que iban a asistir funcionarios. Asistieron los funcionarios que nos recibieron porque asistió el Ministro de Gobierno, el Ministro de Justicia, el Secretario, que son las únicas tres personas que recibieron al sindicato, no así el gobernador, que es el que tiene la respuesta a todo esto. Porque nosotros siempre decimos, cuando preguntamos, nos dicen las decisiones del gobernador. O sea, que no podemos dar explicaciones a nuestros afiliados de por qué pasa esto. Armamos esa movida en la vereda del tribunal para recibirlos a ellos y a los candidatos y a expresar nuestro malestar y nuestro descontento. Pero bueno, quisimos que sea más pacífico. La gente estaba muy enojada. Hay gente que, bueno, que no ha ascendido este año y de eso depende, como decíamos, su carrera judicial y también su salario. Se largó a llover, la gente entró y, bueno, se produjeron ahí... Es difícil manejar a la gente cuando está tan enojada y tan descontenta. Bueno, y aquí en Rafaela, ¿qué medidas están previendo, Mariela? Bueno, ahora en este momento se está haciendo una asamblea en el tribunal y se van a realizar en distintos horarios en todas las sedes de toda la provincia para votar una nueva moción que surgió, además de las asambleas, para un nuevo paro sin asistencia para este jueves 31. ¿Este jueves? Este jueves. Así que es muy probable que este jueves no haya actividad en tribunales. Si no tenemos una respuesta, si no somos recibidos y no tenemos una respuesta favorable, sí. Porque, bueno, no tenemos, como te digo, respuesta para estos reclamos. No sabemos cuáles son los objetivos. Nosotros estamos completamente abiertos al diálogo. No nos oponemos a las reformas. El gobernador dice que quiere mejorar la justicia. Nosotros hemos estado ocupados y preocupados en este tema. Empezamos el 3 de enero de este año sentados en la legislatura para hablar de las reformas de la ley que rige el MPA. Porque más allá de la defensa de las condiciones y de los derechos de nuestros trabajadores, también nos ocupamos y nos preocupamos por el servicio de justicia. Fuimos escuchados, pero, bueno, no se reflejó nada de lo que nosotros pedimos. También estuvimos presentes para ver las modificaciones del nuevo Código Procesal Juvenil que debería entrar en vigencia el 29 de diciembre de este año. No sabemos qué va a pasar porque, bueno, hay muchas modificaciones que nosotros vemos que no son las correctas y no nos parecen adecuadas, como es, por ejemplo, que los asesores de menores que hoy se ocupan de la defensa de los menores sean enviados sus pliegos para que los transformen en fiscales adjuntos, o sea, que pasen a ser acusadores de esos menores, gente que se preparó para otras funciones. Claro. Pero, bueno, además de eso, no está la infraestructura porque si vos preguntás hoy en el MPA y le van a pasar el 29 de diciembre, los fiscales, los empleados, los jueces no tienen lugar. No, no, no. No tienen escritorios. Hay muchos problemas. Aparte les falta también cubrir cargos de fiscales que están vacantes. Que están vacantes. Bueno, que también ahora van a concursar fiscales subrogantes, que nos parece también otra barbaridad porque los fiscales tienen que ser titulares. Nosotros sí venimos pidiendo hace mucho que ocurra con los fiscales lo mismo que con los jueces, para ir a un término futbolero para que se entienda que haya un banco de suplentes. Claro. Para que no ocurran estas cosas, por ejemplo, aquí hoy que hay siete vacantes de fiscales, que haya un plantel que diga, bueno, nombramos un subrogante hasta que se concurse ese cargo. Exacto. Hoy van a concursar fiscales subrogantes. Es decir, que primero van a entrar a subrogar el cargo, a reemplazarlo, y después de ahí van a elegir cuáles van a ser las condiciones de esa gente que va a estar ese tiempo, cómo los van a... Es decir, son un montón de temas. Entendemos, como te decía, una reforma de la justicia que quiere el gobernador, pero me parece que fueron demasiado frentes abiertos, salieron a dar pelea en muchos temas. Además, ¿está pendiente el inicio del juicio por jurado, que ya se pospuso? Me parece que... Tendría que empezar este viernes la aplicación del sistema en Rafaela. En Rafaela. No hay causa, por lo menos hasta el mes de febrero. No va a haber ningún juicio por jurado porque las fiscalías están trabajando muy contra... Contra reloj. Contra reloj y contra su propia incapacidad para resolver problemas porque no tienen personal, no tienen fiscales y demás, tienen que atender una cantidad de casos impresionantes y no tienen tiempo de desarrollar las investigaciones, como corresponde, y no pueden elevar ninguna causa a juicio en principio, para noviembre seguro que no, se está viendo si se llega alguna para diciembre o si no va a quedar pospuesto para febrero. Tal cual. Y bueno, ya hubo modificaciones en la forma de la elección de los jurados y de la notificación de la gente. Es decir, salieron me parece que a dar pelea muy rápido, en muchas cosas, en 10 meses, y no se están pudiendo solucionar y se están generando todos estos conflictos que no tienen que ver solo con nosotros, también los magistrados y funcionarios están preocupados por esta situación y bueno, tendremos que seguir, me parece que va a ser una pelea larga porque no estamos siendo escuchados, el gobernador sigue haciendo declaraciones que no ayudan, lo mismo el doctor Bastía, nosotros no nos gusta esta situación, como te dije, hacía 30 años que no nos ocurría, nosotros queremos trabajar, queremos brindar el servicio de justicia como estamos acostumbrados a hacer todos los días, pero tiene que ser en las condiciones adecuadas y con una respuesta que nosotros veamos que realmente las modificaciones son para bien y al servicio de la gente. Gracias María Elena. Gracias a ustedes. María Elena Martínez, entonces representante del Sindicato de Judiciales, tengan en cuenta entonces que este jueves podría haber alguna medida de fuerza.